de las solteras, porque el tren va de salida y yo la real explico claro, te dije es tiempo pa' mí pa' afuera todo lo malo, vamos pa' arriba mujeres no más llanto Seguimos en vivo, 7 con 54 minutos y estamos tratando de estirar ese reloj que no se acabe este momento especial contigo Elba, allí estábamos leyendo comentarios de todos tus fanáticos, de todo tu público Están escribiendo cosas muy lindas Allí la están viendo a través de nuestra cuenta oficial arroba espectáculos guión bajo gb para que no pierdan de vista y si no tienen la oportunidad de vernos ahorita, bueno ya estará colgada esta conversación a través de nuestro canal oficial Noticias Globo, Visión Espectáculos en YouTube Quiero tocar este tema de relatos borrachos porque ya hay funciones el 20 de marzo hay una En el Centro Cultural BOD y las entradas allí en las taquillas del teatro y también a través de Ticket Mundo Cómprenla porque la verdad es la primera función y en principio la única que vamos a hacer ahorita en Caracas Tenemos funciones en Barquisimeto, en Puerto Ordaz, en Margarita, en Maracaibo, en fin Vamos a andar por allí con relatos borrachos Daniela Alvarado, es la primera vez que voy a hacer teatro, que voy a montar en el escenario porque yo he hecho mucha televisión con Daniela, pero es la primera vez que nos vamos a montar en el escenario juntas, Daniela y yo y José Manuel Y ahora que están ensayando, ¿qué tal el feedback después de verlos? Ahora que están casados Porque bueno, todo el mundo recuerda que has hecho muchísimas novelas con Daniela Alvarado Y con José Manuel también No los amo, son una pareja adorable Yo siempre los supe, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, José Manuel se acuerda que yo le decía Pero bueno, ¿y tú por qué no te empatas con Daniela? Y él, ¿qué, mamá? No, no Ella es muy grande, para mí él la veía como algo enorme Sí, sí Profesionalmente, ella es una diva Ella es para casarse con un empresario Se va a estar casando conmigo Y fíjate lo que es la vida, ¿no? Después de los años Ahí hubo algo que ocurrió que se reconocieron Y se dieron cuenta de lo que sentían el uno por el otro Yo los amo con locura Y además estoy orgullosísima de José Manuel Que es un director Es un directorazo, o sea Es impresionante la capacidad que Bueno, me tiene impresionada No es impresionante, me tiene impresionada a mí Porque hasta hace poco para mí era mi muchachito Y ahora es un señor director Con un criterio clarísimo con respecto a lo que quiere Como director, lo amo con locura Bueno, ya vamos a tener la oportunidad entonces De estas funciones en Venezuela De Relatos Borrachos Con José Manuel Suárez, Danielita Alvarado Y por supuesto contigo Elba, tú sabes que a mí me gusta O me gustaría en este caso preguntarte Porque hay muchas personas que ven siempre al estrellato Te ven a ti en redes sociales En todos tus proyectos Porque también te he visto mucho en redes sociales Estás muy activa También A través de las plataformas digitales Pero nos gustaría saber un poco más De lo que hay detrás De lo que fue tu paso por Estados Unidos Siete años Y ahora que has elegido Un nuevo lugar De residencia Como lo es la isla de Puerto Rico ¿Por qué, Elba? ¿Por qué Puerto Rico? Mira, en primer lugar Porque mi hijo se mudó para allá Simón Simón es surfista En realidad él es publicista Y trabaja en una de esas publicidad Y todo eso Pero él, su espíritu Es surfista Entonces Las mejores playas Las mejores olas Están en Puerto Rico Y él Sus amigos surfistas Los que son pros Que son profesionales Todos viven en Puerto Rico Y bueno Él se fue para Puerto Rico Y me dijo Mamá, vente para acá Y yo salí corriendo para allá Estoy feliz de estar en Puerto Rico Compramos una casita en la montaña Es una casa de campo Entonces ahora tengo una vida como campesina Muy linda Porque además cosecho Tengo lechosas Tengo aguacates Tengo plátano Invítame, vale, un día Tengo calabacín Tengo tamarindo chino ¡Qué rico! Y flores Muchas flores Y pájaros Y todas Tengo una vida muy linda Es una vida simple De contacto con la naturaleza De mucha contemplación Es una vida que me conecta Profundamente con mi trabajo espiritual Y estoy muy feliz De lo que estoy viviendo en Puerto Rico Y bueno Siempre cuando me sale trabajo Pues nada Me monto en un avión Y voy Y trabajo Y regreso Estoy muy feliz Se parece mucho a Venezuela Y estoy cerca de mi hijo Por fin De nuevo Porque él vivía en California Y yo en Miami Y yo estaba realmente como solita Durante la pandemia Me sentí muy sola Pero qué chévere Porque entonces Puerto Rico Quiere decir que ahora Es otra casa para Elba Escobar Un hogar Que te brinda Esa paralisíaca isla Y qué bueno que toques Ese tema de Venezuela Porque sí Tienen similitudes El clima La gente es cálida también ¿A tú sabes qué extrañaba yo Viviendo en Estados Unidos? La Navidad Y allá la Navidad Es parranda Igualito Las canciones Van de casa en casa La parranda Igualito que aquí en Venezuela Ahora te pregunto Elba Estando ahora en Puerto Rico Y dices que se parece En muchos aspectos A Venezuela ¿Volverías a Venezuela? ¿Te vendrías nuevamente A vivir a Venezuela? Pero claro Solo que El Digamos que El elemento Que me lleva a Puerto Rico Es estar cerca de mi hijo ¿Ves? Aquí está mi familia Pero mi hijo está allá Entonces si mi hijo se viene Yo me vengo Y él lo está pensando ¿Sabes? Y esas añoranzas De recordar a esa Venezuela Que siempre te quiso Y que siempre te va a querer Por tus producciones Por tus papeles ¿Ahora qué sientes? Ahora me pasa algo lindo Con Venezuela Y es que yo siento Que Venezuela soy yo Entonces no la extraño Yo extraño a mi familia A mis amigos A mi público Pero el público Está siempre presente O sea Cuando Yo soy muy activa En las redes sociales Pero la mayoría De mis usuarios De los que me siguen Son venezolanos Venezolanos de Venezuela No solamente los venezolanos Que andan regados por ahí Venezolanos que viven Aquí en Venezuela Es la mayoría de mi público Elba aprovecha Estas cámaras Para despedirte De tu público Porque veo que tienes Mucha alegría En tus ojos Y quiero que Te comuniques con ellos Porque este es un momento Bastante especial Para la televisión venezolana Gracias Muchas gracias Por el amor O sea Yo estoy agradecida Con Dios De ser venezolana Estoy agradecida Con Dios De tenerlos A todos ustedes Estoy agradecida De haber sido criada Por una mamá Y un papá venezolano Bellísimo Porque mis padres Fueron maravillosos Y de Y de que lo que sea Que yo Que yo ando repartiendo Por el mundo Parte de aquí Parte del corazón Venezolano Entonces Gracias Aquí estoy Con ustedes Y la temporada Que voy a estar aquí Que es larga Voy a estar Cerca de ustedes Y regándome Por ahí Por toda Venezuela Haciendo las funciones De los espectáculos Que trajimos Para los itinerantes Por los que andan Por allí Dando vueltas Con mucho honor Te entrevisto Mi amor Y felicitaciones Por tu carrera Como actor También Sé que vas A trabajar pronto En teatro O sea que Y estás haciendo esto Que era un sueño Para ti Miles de bendiciones Ronald Gracias Elba Lo estás haciendo muy bien Dios te bendiga Amén Qué lindo Y esa bendición Para toda Venezuela A través de Elba Escobar Ha sido un programa especial Día Internacional De la Mujer Y con este Mujerón Que nosotros nos gastamos Los venezolanos Así que Elba Muchísimas gracias Por estar con nosotros A ti mi amor Gracias por la invitación Dios los bendiga Chao Feliz noche Cuídense mucho